El crack que estafó a cuatro clubes fingiendo ser futbolista profesional y terminó tras las rejas. Bueno, en algún momento ya te conté sobre Kaiser, un jugador que fingió ser futbolista profesional y pasó por 11 clubes alrededor del mundo sin jugar un solo partido entre los 80 y los 90. ¿Pero te imaginas que alguien estafara de esta forma en el fútbol actual? Te presento a Bernio Jordan Enzo Berhagen, un talento surinamés que salió de la nada y sin haber demostrado su talento, a los 25 años consiguió ser contratado por el Dynamo Auto en Moldavia, teniendo curiosamente una constancia de la Federación Neerlandesa de Fútbol donde jugó en las inferiores del Willem y sin jugar un solo partido consiguió jugar en el fútbol profesional pasando por Sudáfrica, Chile y Dinamarca donde finalmente en el año 2019 fue cuando las autoridades danesas dieron con su mentira acusándolo de fraude, falsificación y huida de la policía, siendo arrestado y terminando con su supuesta carrera. Con los meses siguió acumulando cargos y fue deportado y en 2021 fue su último arresto, en Colombia haciéndose pasar por un ex futbolista talentoso de Europa, algo que actualmente lo sigue teniendo con problemas ante la ley.